Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos de nuevo a un vídeo de estos de misterio, de cosas extrañas y demás Por cierto, no sé qué hacía con cascos porque la verdad es que hace un calor increíble Y aún el tío del aire acondicionado ha decidido no... Oye, enfócame ahora Ha decidido no pasarse por mi casa aún, la verdad es que estoy ya bastante cabreado Y vine esta tarde a decir, oye, ¿me pones el aire acondicionado de una vez o te cojo y es que te mato? O sea, es que te mato ya porque llevo desde el jueves esperando que me hagan la instalación del aire acondicionado Para quitarme este ventilador, el sonido del infierno que tiene y el calor que estoy sufriendo Pero bueno, cosa aparte chicos, tengo muchas cosas que comentaros en este vídeo No voy a dedicar un vídeo a cada cosa porque si no me acabaría volviendo loco Como bien sabéis chicos, ayer llamé por teléfono al número 710 Que ya para empezar chicos, para abrir boca, tengo que decir que este número, ok, si nos fijamos bien Es 712, ¿vale? Lo vais pillando ya por donde voy 712 de Sterbile significa el mes número 7, julio Y el 12 que es cuando sale la temporada número 5 Y ya enlazando con esto chicos vais a ver unas imágenes Bueno, de hecho vais a ver la imagen de la temporada número 5 Que acaba de salir justo antes de que grabara este vídeo, ¿vale? Se puede ver como una máscara que tiene que ver con los gatos Sphinx Con los gatos estos que son gatos calvos, ¿no? Que tienen que ver con Egipto Y de hecho se ha estado hablando del tema del desierto De lo que viene a ser los portales Es como que vaya a cambiar todo Fortnite Battle Royale Sería la leche, la verdad Sería la leche y daría un golpe de refresco increíble al juego Pero bueno, yo no me creo que vaya a cambiar todo completamente Sino que unas zonas, como ya han hecho con el tema de Metorito Es lo que se viene, ¿vale? Entonces bueno, enlazando esas dos cosas Pinta bien, ¿vale? El teléfono sigue estando operativo De hecho he vuelto a llamar Y vamos a hablar sobre él, ¿vale? Que tengo nueva información que deciros Ya que he estado, pues, por ahí investigando, ¿no? Bueno, ya vamos de nuevo Suena lo mismo ¿Ok? Para que tengamos a tono, ¿ok? Vale Bueno, la llamada la pongo para que más o menos recordéis Y, ay, pues sí, pues tiene razón Bueno, he estado investigando Y mucha gente ha estado ya haciendo, pues, sus típicas pruebas De que si esto es en código no sé qué Que si transformamos la imagen Que si nos dicen no sé cuántos Pues bueno, las primeras teorías que se han lanzado Han sido que el mensaje que tiene Son unas coordenadas que tienen que ver con C7 De hecho lo vais a estar viendo en pantalla ya Y que además Estas coordenadas tienen que ver básicamente Con la zona de Greasy Grove Algo está sucediendo ahí Algo va a suceder ahí Y yo, como no, chicos, voy a ir a Greasy Grove Y vamos a ver si es que ocurre Algo ahí ¿Vale? Porque básicamente Supuestamente las coordenadas que hay Es de que algo está ocurriendo ahí Habría que dejarais un buen foco al like Que os lo agradecería un montonazo En el caso de que os guste este tipo de vídeos Y que queréis seguir viendo Más contenido de este estilo en el canal Mira, este hombre se queda con cara diciendo ¿Pero este hombre qué es? ¿Pero este skin qué es? Mira, mira Le gusta, le gusta ¡Ay, compañero! ¿Te ha gustado mi skin? Mira Toma ¿Te gusta? Toma ¡Opale! Le voy a ponerle un like Me gusta, compañero Un like, bueno Sin más Vamos a ir a lo que viene a ser Greasy Grove Que de hecho Greasy Grove está en C7 básicamente aquí Que ha sido colesterol Y tengo suerte de que el autobús pasa por allí Vamos a darnos un paseíto Vamos a comprobar qué es lo que está sucediendo Y oye, ya si estamos y ganamos la partida Pues genial, ¿sabes? Veamos, veamos, veamos La verdad es que me está molando mucho este tipo de misterios, tío Me mola de que cada vez que va a cambiar la temporada Empiezan a sacar cosas por aquí Cosas por allí Es como ¡Wow, baby! Ojito Bueno, y de que Greasy Grove va a estar igual ¿Vale? Pero Me quiero pasar Bueno, como sabemos El cielo se está rompiendo de una manera increíble O sea, es Es impresionante Y vale, y otra cosa antes de que se me olvide, chicos Es que en Sterbile cayó un meteorito hace bastantes años Pero oye Tiene relación que Sterbile, que es donde está ahora mismo El número de teléfono al que llamamos Cayeron meteoritos, es algo normal Bueno, me cae un par de personas Aquí a Greasy Grove A ver, a primera vista, sinceramente No se ve nada O sea, es como Como algo normal, ¿no? O sea, es un Greasy Grove estándar Estoy viendo una escopeta por aquí De hecho, igual me vienen a cogérmela Bueno, se escucha algo, ¿eh? Vale, el portal ahí Genial Ya que tengo la esta Voy a intentar quitarme este tío de en medio ya De hecho, voy a coger esto de aquí Vamos, Vers, dámelo Vale, genial Uy, ya me he pasado el juego, chicos Y es como que ¿Cómo que te has pasado el juego, Vers? Pues sí, chicos, sí Sí, chicos, sí Me he pasado el juego, chicos Me he pasado el juego ¿Qué tal que hay aquí, eh? ¿Hello? ¿Hola? ¿Where are you, bro? ¿Where are you, brother? Y sale Ya está muerto Vale, pues este que nos llevamos, ¿ok? Déjame ver esto tranquilamente, hombre ¡Uf! Ahora sí que me pasa el juego, chicos La mejor arma del juego Pero además en versión morada ¿Qué más se puede pedir? Bueno, lo que podemos ver en Greasy Groove Ahora mismo es básicamente Ese portal que además suena Suena como loco O sea Suena en plan super hardcore Uf, además suena un montonazo, ¿eh? Ojito, cuidado, ¿eh? Ojito Y encima El gas no sale en China, tío Pero mira El portal ese como suena, ¿eh? Es una barbaridad, tío Nada, tío Nada, nada Lo atraviesas, pero Pero nada, ¿eh? Bueno, quitando que no iba jugando en serio Que básicamente iba a enseñaros lo de Greasy Groove Lo único que se puede ver Ya que he vuelto a caer Y he visto que no hay nada más Es básicamente El hecho de que hay como un portal, ¿vale? Que suena ahí en plan Super a saco Pero nada más, ¿vale? O sea No tenemos nada más La verdad A mí me parece un easter egg Super chungo Super extraño Como ya os digo Un easter build que hay hace un tiempo Un metorito Me gustaría saber vosotros ¿Qué opináis? Si os parece que Que obviamente Están preparando algo gordísimo Si os están llevando a la vida real Si van a poner Más detalles por ahí Por el mundo O qué es lo que Lo que os parece a vosotros, ¿no? Así que bueno Os mando un abrazo Os mando un besazo, chicos Que lo paséis Super bien Que os os quiero un montón Un abrazo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente Fucón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!